Bienvenidos a nuestro espacio semanal, a nuestra columna, a nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 5 de octubre y usted ya está viendo el título Con foco en la economía y una agenda externa expectante. Como es costumbre, tomamos como punto de globillo lo que decíamos hace una semana en esta misma columna que titulábamos En la búsqueda de certezas. Tanto económicas, políticas y también jurídicas. De las económicas nos vamos a referir a los resultados que uno ya puede estar evaluando, está dando esta redefinición del acuerdo con el FMI y las nuevas políticas monetarias y cambiarias del Banco Central con un dólar que aparece por lo menos hasta el cierre de esta jornada estabilizado. Las políticas. Bueno, las políticas nos referimos ya en forma constante en las últimas semanas como eje de discusión del presupuesto del próximo año. En este sentido, en esta semana, 18 gobernadores ya han suscrito una adenda del pacto fiscal y seguramente algo le dirán a los legisladores que lo representan en la Cámara Alta y en la Cámara Baja en pos del próximo debate parlamentario de esta ley de leyes. En materia de seguridad jurídica, también habíamos dicho hace exactamente una semana sobre la necesidad de alguna premura por parte de la justicia en definir la situación, algunas situaciones delicadas, habíamos dicho, y justamente en la semana que ha transcurrido hubo una definición después de 23 años sobre la situación de un expresidente de la República como Carlos Menem. Todos estos temas los hemos analizado en dos entrevistas, con el analista político Carlos Fara, por una parte, y con el ex vicecanciller Roberto García Moritán. Pero, en particular con el ex vicecanciller, pusimos el acento más en lo que corresponde al título que hemos puesto en esta jornada, en el capítulo, una agenda externa expectante. ¿Por qué decimos esto? Porque este próximo fin de semana hay elecciones presidenciales en Brasil. Brasil es el principal socio de la Argentina. Cualquier cambio político seguramente puede repercutir o no en lo económico y en lo que corresponde a la relación bilateral comercial entre los dos principales países del Mercosur. Pero, además, en el mundo estamos asistiendo a otro nuevo mapeo geopolítico y una pulseada permanente entre China y Estados Unidos que merece seguramente una definición de dónde ubicarse a futuro en esta pulseada. Pero, además, debemos sumar algo, una vidriera externa de la Argentina que va a tener dos capítulos importantes. Uno a partir de mañana mismo, cuando se inauguren los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y otro, en las próximas semanas, cuando se desarrolle el plenario del G20 que va a convocar a mandatarios de todo el mundo de la Argentina. Por eso, tenemos que decir, creo sin lugar a dudas, a no equivocarnos, que este trimestre que está transcurriendo, el último del año, y el primero del año próximo, estos seis meses, van a ser claves no solamente para una elección presidencial como la del 19, como la del próximo año, sino también para el mediano y para el largo plazo, quizás para las próximas décadas. Hasta todos los momentos.